Compra oro barato y otros objetos en AOEA, transacción rápida y segura y además un 3% de descuento si utilizas el código de DiabloTK. Enlace debajo del vídeo en la descripción. Es evidente que el principal problema que encontramos en Diablo 4 es el de la gestión de inventario. Hay una cantidad inmensa de tipos de objetos y que al final no te caben en ningún sitio. Hay un par de problemas que se van a resolver pero más adelante. Ni siquiera en la temporada 1, sino de cara a la temporada 2. El primero de los problemas es la pestaña que van a introducir de gemas. Hay montones de gemas, montones de niveles de gemas y se acumulan a toneladas. Yo ya hace tiempo que ni las recojo, que ni me preocupo por ellas porque es que fijaos, tengo cientos de gemas al más alto nivel y ya no me caben. Bueno, pues entre todas estas pestañas que tenemos aquí, en la parte derecha del inventario, bueno voy a quitarme en medio para este otro lado. Aquí en la parte derecha del inventario tenemos un montón de pestañas, pero dos de ellas no valen para nada. La de búsqueda, ¿búsqueda qué? De las cosas de búsquedas de las misiones secundarias. ¿Vale? Pues bueno, y la de consumibles sería un poco más o menos lo mismo. De hecho tenemos una pestaña, si miráis aquí en vuestro inventario, materiales estadísticas, tenéis una pestaña con otros cientos y cientos y cientos de materiales que están aquí todos acumulados, que bien podrían estar aquí también todos los consumibles estos de los sigilos para abrir mazmorras de pesadilla, los elixires, bueno, o sea, es decir, podrían quitar todo esto de en medio en lugar de una pestaña de consumibles y la pestaña de búsqueda lo mismo. Cosas de las misiones secundarias que siempre está vacío. Tengo aquí dos porque tengo dos misiones secundarias que estoy en medio de ellas y que no las he terminado, pero normalmente está vacío. Bien, entonces quiero daros algunos consejos para gestionar vuestro inventario de una forma más eficiente a la espera de que corrijan el tema de las gemas y hagan aquí una pestaña específica para las gemas, que será una maravilla, y también para que hagan espero. Esto no lo han dicho, ¿eh? Lo de las gemas está confirmado. En la segunda temporada de Diablo 4 tendremos aquí una pestaña específica para gemas y no han dicho nada de los sigilos o de los elixires, pero yo tengo la esperanza de que algún día los incorporen a esta otra pestaña de aquí, la pestaña de recursos, bueno, de materiales, donde están los materiales y las estadísticas. Bueno, concretamente, las gemas no han dicho que vayan a ponerlas aquí, en estas pestañas del inventario, sino que van a ir aquí a parar, donde están las plantas, los minerales, las pieles, las partes de monstruos, los materiales de reciclaje, pondrán aquí también una pestaña de gemas y todas las gemas pasarán a estar aquí. Pues ojalá hagan lo mismo con todos estos sigilos que tenemos de las diferentes mazmorras de pesadilla y con todos los elixires, porque verdad que aquí no hay espacio para más cosas. Fijaos, luego tenemos el tema de los rasgos, como te líes, bueno, vamos a mirar aquí, fijaos en mi elijo, pum, 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 y esto es solamente de un personaje, porque solamente estoy jugando un personaje. El segundo personaje, casi no tengo objetos, pero como quieras tener dos o tres personajes distintos y quieras guardar algunos objetos útiles para esos personajes, es que de verdad que no cabe nada y acabamos de empezar a jugar, llevamos muy poco tiempo jugando. Así que bueno, os quería comentar un par de consejos para que podáis gestionar un poquito mejor vuestros inventarios. El primero de ellos es un viejo consejo que se lleva aplicando desde hace muchísimos años y es tan sencillo como crearte una mula, es decir, un segundo personaje. Vienes aquí a tu pantalla principal, creas un nuevo personaje, cualquiera, el que sea, no importa, y este segundo personaje va a ser una mula, es decir, un personaje que vas a utilizar únicamente para cargar cosas. Bien, eso sí, para poder hacer esto tienes que haberte pasado la campaña del juego, ¿vale? Para poder omitir la campaña y vamos a llamarle, por ejemplo, mula 1 a este personaje de aquí. Para no dejar poner mula 1, pues mula 2. A lo mejor es porque ya puse un personaje que se llama... Mula 6, Mulan. Ya está, el nivel de dificultad no importa. Y bueno, creas un nuevo personaje, lo llamas mula 1, mula 2, mula rasgos, mula gemas, mula objetos buenos, como quieras llamarlo tú, ¿vale? Eso es lo de menos. A mí no me estaba dejando llamarlo mula 1, mula 2, mula 3, supongo que es porque están cogidos o por lo que sea, no estoy muy seguro de por qué. Bueno, el caso es que Mulan se ha llamado al final del personaje y si tienes que saltarte la historia, ¿para qué? Para que directamente el personaje te aparezca ya en la ciudad directamente, vengas aquí al inventario y voy a tener esta mula, que es Mulan, donde voy a tener guardadas todas las gemas, ¿vale? Esta va a ser la mula de las gemas, la podría haber llamado mula gema o algo por el estilo. Voy a guardar aquí todas las gemas que tengo por aquí y mira, ya que estoy y ya que puedo, vamos a guardar también los rasgos y así ahorro un poquito de espacio por aquí. Lo que pasa es que rasgos caben muy poquitos en cada personaje, así que vas a poder guardar unos poquitos nada más. Vale, ahí están los rasgos. Luego además el tema de los consumibles también, consumibles. Algunos elixires que tengo por aquí, no tengo aquí. Mira, aquí también tengo un montón de sigilos, ¿vale? Entonces con un solo personaje realmente puedes guardar un montón de objetos entre consumibles, sigilos, gemas, rasgos, etcétera, etcétera, y ha hecho aquí un poquito de limpieza. Rasgos ya no me caben más, los objetos de búsqueda, como digo, es que nunca hay casi nada, y los elixires y sigilos por aquí y algunas gemas por aquí. Sin embargo, como podéis ver, esta primera mula que me he hecho es totalmente insuficiente, así que voy a salir de la partida y me voy a hacer una segunda mula para guardar los objetos. Objetos buenos que tengo guardados para diferentes posibles builds, ¿vale? Solamente, como digo, solamente de un personaje. De hecho, yo lo que os diría es que si tienes un personaje principal que es el hechicero, te haces un segundo hechicero y en él guardas los objetos de hechicero. Que tienes un personaje bueno y es una pícara o un pícaro, pues te haces un pícaro secundario y en ese pícaro secundario guardas, por ejemplo, pues todos los objetos buenos de... Vale, este va a ser otra mula, mula pero de objetos. Vale, la mula de objetos buenos de esta clase. Como me he hecho un pícaro, los objetos buenos para pícaro los voy a guardar. Yo tengo mi personaje principal es hechicera y mi segundo personaje sería pícaro. Entonces, bueno, me hago un segundo personaje, un pícaro, en el cual voy a guardar los objetos buenos para el pícaro. Por poner un ejemplo nada más para que os hagáis una idea de cómo gestionar todo este tema del inventario con mulas. Por cierto, hay tope de personajes, ¿vale? En Diablo 4, como máximo, ¿veis? Está creado, ya aparece directamente en Kyobashat, al lado del inventario, del alijo, mejor dicho. Vienes el alijo y todos los objetos estos, como os decía, los voy a guardar en este otro personaje. Objetos buenos, bueno, buenos entre comillas, son objetos que pueden tener utilidad para la build del personaje que tú elijas, ¿vale? Guardar y también para nuevos personajes que te hagas, nuevas cuentas o lo que sea, ¿no? Bueno, pues al final hemos podido guardar bastantes cosas. Ah, mira, rasgos, mira, voy a aprovechar y voy a guardar algunos rasgos también porque no me caben en este personaje. No sé si van a caber todos. Y así tengo un poquito más libre, tengo un poquito más libre, ya estos ni me caben, ¿vale? Esos son hijos de ahí, ya ni me caben. Bueno, ya tengo un poquito más libre, como digo, el alijo. Por cierto, cuando juguemos la primera temporada de Diablo 4 y cuando esa temporada se acabe, todo lo que tuvieses durante la temporada en tu alijo, inventario, etcétera, etcétera, pasará a tu personaje de no temporada, es decir, pasará a este alijo. Espero que añadan más pestañas, de momento no han dicho nada, pero seguro que acabarán añadiendo más pestañas porque estas son totalmente insuficientes. Yo ya tengo aquí dos mulas que están llenas de cosas y ni siquiera guardo yo demasiadas cosas. Por eso os voy a decir lo siguiente. Dos consejos más, ¿vale? Primer consejo, no recojáis toda la morralla del mundo, no tengáis el síndrome de diógenes. Yo aquí tengo un poquito de síndrome de diógenes porque estoy guardando objetos que muchos de ellos no son demasiado buenos, ¿vale? Pero por si acaso en un futuro me sirven muchos rasgos que realmente a lo mejor no voy a jugar nunca. Entonces yo lo que os recomiendo es lo siguiente, no hagáis el cafre con estas cosas, no guardéis infinitos objetos que no vais a utilizar nunca, no guardéis infinitos rasgos, sed un poco inteligentes, no recojáis absolutamente todo lo que encontráis, no vayáis guardando todo ni lo intentéis siquiera porque es que va a ser absolutamente imposible. Ah, bueno, por cierto, otra cosa. Este personaje no está equipado, pero algunos objetos quizás los puedes equipar y también ahorrar un poquito de espacio, ¿vale? Bueno, entonces como digo, sed un poquito... no tengáis tanto síndrome de diógenes con diablo porque de verdad que la mayoría de objetos no valen para nada. En un futuro nunca los vais a usar, entonces sed comedidos con ese tipo de cosas y no acumuléis demasiado. Vale, otra pequeña cuestión. Si os habéis fijado, muchos de estos objetos, estos objetos, muchos de ellos tienen gemas. Entonces cuando vas llenando tu inventario, un pequeño truco, si se os llena muy rápidamente el inventario, podéis guardar algunas gemas en los huecos de los objetos. Y luego lo único que tendríais que hacer para recuperar las gemas es venir al herrero y en el herrero reciclar el objeto y recuperar las gemas. O bien ir al joyero, también es una opción ir al joyero, y desengarzar dichas gemas cuando tengas un poquito más de espacio. Pero hay un truco todavía mejor y es el siguiente que es bastante útil y práctico. Yo cuando voy farmeando a tope, cuando voy muy rápido de farmeo, este quizás es el mejor truco del vídeo, que quizás a mucha gente no se le hubiera ocurrido, mucha gente no lo conocía, y es el siguiente. Cuando vas farmeando muy rápido y quieres, yo que sé, centrarte en ganar experiencia, acabar en mazmorras de pesadilla y subir glifos o lo que sea, y no quieres perder tiempo recogiendo objetos, ¿de acuerdo? Yo lo que hago muchas veces es no recojo nada, nada. Ni los legendarios, ni siquiera los legendarios, los dejo tirados. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú sales de la partida, los objetos legendarios que no hayas recogido van a aparecer aquí en tu alijo automáticamente, ¿vale? Hasta un total de 10 objetos legendarios puedes no recogerlos, ya sea en mazmorras, mazmorras de pesadilla, sea donde sea del juego, mundo abierto, donde sea, si tú sales de la partida sin haber recogido un objeto legendario que estaba en el suelo y que te pertenecía a ti, el juego, cuando vuelvas a abrirlo y cuando vengas aquí al alijo, tendrás una pestañita que te indicará objetos que has perdido u objetos que se te han caído o que no has recogido, o algo así pone, no sé exactamente, y te pueden acumular hasta 10 objetos legendarios. Entonces, otro pequeño truco es ese, tienes hasta 10 huecos adicionales de objetos legendarios que no has recogido en tus aventuras por el mundo de santuario. Y bueno, pues es un poco lo que les quería mostrar en este vídeo, simplemente la tontería de las mulas, por si alguien no lo conocía, la tontería de los objetos que quedan en el inventario, en el alijo, cuando no los has recogido en el suelo, los legendarios, nada más funciona con legendarios y con únicos, lógicamente. Y bueno, alguna gestión más de inventario, como colocar gemas para hacer hueco en el inventario cuando estás farmeando, colocas gemas en los huecos de los objetos y ahorras un poquito también de espacio. Y luego, pues, sobre todo que no recogéis demasiada morralla. Yo recojo muchas cosas, hay gente que no recoge absolutamente nada y hay gente que lo recoge todo, no seáis como ellos, no recojáis todo. Recoged absolutamente lo mínimo posible y no acumuléis morralla que no vais a usar nunca jamás en vuestra vida. Así nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!